Y los... o sea, puede ocurrir que, igual que hay una posibilidad de que nunca se llegue a completar todos los costos autónomos porque no se solucionan estos pequeños fallos críticos, con el nivel de tecnología de inteligencia artificial, de CharGPT y Stable Diffusion y todo esto, ¿puede llegar a ocurrir que nunca existan grandes aplicaciones o casos de uso con esa tecnología porque también sus fallos críticos no llegan a ser solucionados? Bueno, con condición autónoma, bueno, ya se ve. A ver, con condición autónoma, fijaros, como os he dicho, el principal problema sigue siendo percepción. Entonces, eso en un coche comercial que tú compres es un problema porque no le puedes meter sensores. Eso que has dicho de Las Vegas, que el coche parece una nave espacial, lleva arriba una especie de boya con una cosa rarísima. Ese sensor vale como el coche solamente. Entonces, claro, ese sensor se llama LIDAR, lleva 32 rayos láser que no se ven. Si tuviéramos visión como Terminator, veríamos rayos láser rojos, que son infrarrojos, dando vueltas a toda velocidad. Eso es un poco, parece científico, encarece mucho porque da fiabilidad. Es un sector súper crítico de la condición autónoma. CharGPT, Stable Diffusion, hay un montón más, que ahí hay un montón de aplicaciones que dos cosas. Una, ya sirven fenomenal como son casi sin supervisión, casi sin supervisión, que es si las aplicaciones toleran un poquito de fallo, pues las puedes poner y que generen imágenes. Pero hay muchas que sirven para acelerar o para hacer más productives a las personas. Entonces, por ejemplo, código es el chat GPT, pero en lugar de que te predica la siguiente palabra, te predice la siguiente palabra de un lenguaje de programación. ¿Va a acabar con los programadores? No, no por muchos motivos. Tiene un contexto pequeño, ahora luego explico lo del contexto, pero como que solamente puede ver ese archivo, no tiene la idea general de lo que te están pidiendo. Hay muchísimos factores, ¿no? Pero te hace más productivo. Entonces, hoy en día, yo creo que lo que tenéis que pensar no es, ostras, ¿merece la pena estudiar o a sacarse el carné o pintar o lo que sea porque la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo? No, yo no pienso así. Yo pienso que como humanidad siempre vamos a subir el listón, siempre queremos más. Ahora mismo vivimos mejor que hace 100 años. Hay gente que diga que la gente se moría como ratas y nos hacen falta medicamentos, nos hacen falta energía. O sea, como humanidad necesitamos un montón de cosas. Y entonces, ahora mismo el tema es cómo puedes en tú lo que sea, en tu trabajo, en tu vida, aprovechar la inteligencia artificial para amplificarte. ¿Vale? Para algunas personas eso significa ser más productivo, para otras significa ser más creativo. Yo, por ejemplo, soy un músico frustrado. ¿Vale? En el sentido que no soy músico. Creo que todos... Me encantaría componer música, pero no tengo oído ni nada. Y a mí me encantaría componer, silbar una cosita. Pues no estamos muy lejos con esta tecnología que para música, por ejemplo... Bueno, existe Refusion, que lo estuve probando el otro día, que al final tú pones como un textito y te crea un espectrograma, ¿no? Y toca, por así decirlo, ese espectrograma. O sea, pones Drake en caja flamenca o caja gitana, lo que sea, ¿sabes? O Drake con beat de... con Rosalía, yo qué sé, lo que sea. O de... Vi uno que era de chasquidos a funky, ¿sabes? Y te crea un espectrograma y luego lo reproduce. Y vamos, que de aquí a nada van a salir temas sampleando eso, que de cierta forma está hecho por una inteligencia artificial, seguro. Gracias por ver el video.